¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo esta semana. Primero, como siempre, quiero darles las gracias porque ya vamos a llegar a los 100.000. Muchas, muchas gracias y también a la gente que me está siguiendo en Instagram y en mi otro canal. Aquí abajo los links para que me vayan a seguir porfis. Vamos a empezar este Chisme Sumo que está caliente, caliente, hot, hot. La cosa empieza pues con la Dixie. ¿Se acuerdan que nosotros estábamos chipeándolo con el Noah porque estaban ahí en algo, en cariñitos, en la playa? Y ella misma decía, no, no somos nada, somos amigos, nada más. Y pues salió el 20, o salió el peine, ¿cómo se dice en México? La cosa que salió la verdad. Lo que pasa es que estos muchachos van a hacer una canción. O sea, no una canción, sino se viene la canción de la Dixie, la que todos conocemos, pero en remix. ¡This is the remix! Exactamente, van a participar los dos de aquí, un adelanto. Ay, pero me da tanta cólera. A esos managers no se le ocurre otra cosa más que inventar romances. Yo sé que los romances pegan, pero siempre lo mismo, romance por aquí, romance por allá. Más imaginación para la otra, ¿sí? Nos vamos a ir hasta México y pues, ¿qué pasó con nuestra amiga Audrey? Pues la Audrey sigue pidiendo disculpas, porque ya saben, ¿no? El hate le sigue llegando, sigue estando cancelada. Yo le he dicho que se calme un poco ya, que eso va a pasar después, pero ella vuelve a pedir disculpas. ¿Qué les he hecho a ustedes? ¿Qué les he hecho para que ustedes me hagan esto a mí? Salir en cuarentena, ya les dije, ya lo aclaré como en mil en vivos. Perdón, salí, lo sé, la cagué, fui muy inconsciente, fui muy ignorante. ¿Por qué lo hice? Porque yo ya veía que todos mis amigos estaban saliendo, porque yo ya veía a la gente en la calle, porque yo ya veía que todo estaba igual. Y solamente los que están haciendo realmente cuarentena saben lo que es, porque yo antes lo hice, lo estuve haciendo. Pero luego me dijeron, wey, pues, whatever, como sea. Ya mientras nos cuidemos no pasa nada. Y dije, va, está bien, fue un acto inconsciente, todos la cagamos, todos cometemos errores. Yo cometí mi error, y lo sé, y lo entiendo, y me siento mal. ¿Cómo que no entiendes? Mira, yo te hago entender. Tú te burlaste de la situación que todos estamos pasando. Y cuando pides disculpas dices, yo cometí errores, él cometió errores, ella cometió errores, todos. O sea, no pides disculpas solamente por ti. No, mi cielo, solamente pides disculpas por ti, para que la gente te crea, no metas a los demás. El que sí va a meter a los demás es Kevlex. ¿Por qué no saben, ah? O sea, el Kevlex parece que fue a México a formar un team. Hizo colaboraciones con todo el mundo, y lo que faltaba, no saben quién apareció ahora con él. Este chico es el Cietex. Cietex. Sí, el mismo que se peleaba con el Naim, imagínense. Y como todos ya conocemos a Naim, él no se puede quedar callado nunca jamás de los jamases. Nos dio un mensajito. La hipocresía de la gente. No voy a ir a México para conseguir seguidores. Pero al final, todos lo acabarán haciendo. Me enorgullece saber que aunque algunos me odian, acaban haciendo lo mismo y siguiendo mis pasos. Toma mientras, Cietex. Naim te puso, te puso así, rectito. Seguro vas a contestar porque yo sé que vas a contestar. Ya sabemos cómo es tu estilo. Vamos a pasar a nuestra sección. ¿Así bien rápido? Sí, señores. Porque hay mucho que hablar. Kuno, papi, Kuno. Kutu, plak, kutu, plak, kutu, plak. Bueno, les cuento. Después del desmadre que pasó, después de que ya estaba bien, se veía Kuno que ya estaba regresando de Cancún. Con su ahora incondicional amiga Diana Larume. Sí, aunque no lo crean, ahora son best friends. Así pasan algunas veces, ¿no? Del amor al odio, el odio al amor. La cosa es que estaban en el aeropuerto y se veían súper felices y contentos. Y cuando Kuno llega a su casa, algo raro pasó. Nos empezó a dar historias acerca que necesita un respiro. Oigan, pues sí, como acaban de ver en TikTok, necesito darme un respiro de todo esto de redes sociales porque estoy cansado, ya no puedo más. O sea, sí, voy a decir que lo lograron, me destruyeron y que no puedo seguir representando y siendo una persona que no soy porque yo sigo mostrándome como la perra que digo ser y sonriendo les estarán mintiendo y ustedes saben que yo jamás les he mentido. Entonces necesito, como es por ustedes, me mantuve bien y pues nada, que los amo, los quiero bastante y se los juro que no es un adiós, sino nada más una hasta pronto de un tiempo. Y así. Además, les habla esta vez a sus fans con todo el corazón. De verdad, solamente las últimas palabras que sí les quiero decir es que de verdad, yo sé que van a haber bastantes mensajitos de que si estoy bien y de que cómo voy a estar y que no sé qué. Pues no, no estoy bien, pero que sepan que voy a estar con personas. No voy a estar, me la pasando mal y no me va a pasar nada. O sea, esto que estoy haciendo es para estar bien, para estar mejor. Y nada, que de verdad, les digo, ha sido demasiado, ha sido golpe tras golpe, ha sido destrucción, ha sido puro problema y no he podido respirar, no he podido descansar. O sea, me he tratado de mantener fuerte y imparable, sin corazón, pero pues... Sí, trae corazón y necesito protegerlo ahorita más que nada. Además, nos deja un mensajito en su Instagram. Perdón por todo, me encuentro de nuevo en ese limbo en donde no soy feliz y necesito respirar. Soy humano y sí, me equivoqué en muchas cosas. Lo siento de verdad, los quiero. Pero ustedes dirán, ¿qué pasó en TikTok? ¿Qué fue lo que dijo? Pues aquí les muestro. Definitivamente que se va desde las redes que ya no puede más. Sí, definitivamente me voy a ir un tiempito de redes sociales porque no me encuentro bien. O sea, para mí es muy difícil como estar ahorita hablando de esto porque como que jamás he querido que mis seguidores me vean mal. Y de verdad, se los creo que estoy conteniéndome demasiado para no... o sea, para no... Como destruirme aquí porque primero quiero que me escuchen y ya después... pues sepan toda la realidad. Pero pues sí, no, definitivamente no estoy bien. Por lo mismo de que han pasado muchas cosas como muy seguido. Ha sido como golpe tras golpe. Y estoy cansado de que... No quiero hacer esto, de verdad. O sea, creo que eso es a lo que más le tenía a mí. Y sí nos damos cuenta que ya no puede más porque hasta empezó a llorar de la frustración y de toda la cólera y todo lo que sentía adentro. Pero ya ha sido demasiado como que cada cosa que hago, cada cosa que pongo está mal y me destruye y me hablan y me dicen... Y de verdad, o sea, si ofendí de verdad a alguien o hice algo mal, sí pido perdón. La verdad que el hate a Kuno ha estado bastante fuerte y ha ido entre polémica y polémica. Es más, ya no vende saludos por si acaso. Al que quiera ir a comprarle uno, pues ya no lo hace más. Alguien que salió a hablar por él o a defenderlo, pues fue su incondicional Samuel. Tanto K, que esta vez es Kuno, como a todos los que habéis hecho llegar al punto de irse de redes, me incluyo. Búsquense una vida y déjenos vivir. Ver llorar a una persona de millones es de valientes, no de víctimas. Ahí está el mensaje contundente que le dio Samuel a Kuno. Bueno, está mostrándole su apoyo. A veces el hate llega muy feo, la verdad, y con palabras muy duras. Yo creo que Kuno se le va a pasar y va a volver porque su vida son las redes sociales. Así que no la puede dejar. Ahora, pues, si está un poquito más relajado, se fue a un karaoke. ¿Por qué se fue a un karaoke Kuno? No lo entiendo. ¿Quieres que te sigan tirando hate o qué? Hashtag pandemia. Pero fue con Antonella, Adriano Sendejas y su incondicional amiga, best friend, Diana Larume. En fin, la hipotenusa. Vamos a pasar a nuestra sección. Privé, quédate aquí para ver a Privé. Ahora sí, quédense hasta el final porque esto está detallado. Vamos a resumir esto porque aquí estamos en Terresumo el Chisme. Entonces, ¿cómo empezó esto? La cosa es de que empezaron a salir unos videos acerca de Privé y que algo estaba pasando. A continuación, los videos. ¡Suscríbete al canal! Los fans estaban muy asustados y también los amigos de Privé y hasta las personas que trabajaban con ellos. Chicos, de verdad, es impresionante la cantidad de mensajes que he recibido ayer y hoy preguntándome qué pasa con Liva y con Jeanne. Chicos, al igual que todos ustedes, yo también estoy muy preocupado por ellos. Les he escrito demasiado por acá, por Instagram, por WhatsApp, pero pues no me dan respuesta. O sea, de verdad también estoy muy, muy preocupado. No, la verdad es que yo no sé absolutamente nada. No me han contestado los mensajes. De hecho, yo suelo jugar con Jeanne y Libardo videojuegos y no se habían conectado. Les he estado escribiendo, no responden. Y vi que sus entrenadores también habían dicho eso y hasta Naim. Espero que estén bien. Y pues, si ustedes saben cualquier cosa, avísenme. Bueno, amigos, este video solo es para hablar un poco del tema de Privé. No sé nada. Ningún chico me contesta. Les he estado enviando mensajes. Pues ya han visto ustedes mis historias. Las historias de ellos, más que nada. Y sí, estoy tratando de investigar, buscar por cualquier parte de Naim, más que nada. Que es el que ha estado, o sea, el que está activo. Porque ninguno de los demás está activo. Bueno, amigos, ¿cómo están? Me han llegado muchos mensajes y comentarios de esto. Así que, pues, quiero decir algo al respecto. Los días que yo platicé con ellos me dijeron que pronto iban a empezar a grabar. Y que iban a estar ocupados en eso. Entonces, no creo que haya nada de qué preocuparse. De verdad no saben la cantidad de preguntas, de comentarios, de mensajes. Acerca de si sé algo de los chicos de Privé. Y yo no sé nada. Solo espero que estén muy, muy bien. Y, pues, nada. No sé nada yo. Hola a todos los que me están escribiendo sobre cómo están los chicos de Privé. Estoy igual que ustedes. No sé qué está pasando con los chicos de Privé. No he hablado con ninguno de ellos. Ni siquiera me había percatado sus historias. Pero esperemos que todo esté bien. Veamos qué pasa en los próximos días. Y ojalá que todo esté bien. Chicos, creo que las historias de Privé que han estado subiendo ya es algo demasiado preocupante. Yo de verdad no sé qué está pasando. Estoy muy nerviosa. Mau y yo tenemos mucho miedo porque no sabemos qué está pasando. Entonces, estábamos hablando y decidimos que vamos a ir nuevamente a casa de Privé en un ratito. Y, pues, les vamos a informar. Mis chicos no están. No aparecen. Desde hace un par de días no contestan. Y, pues, nada. Vine a donde yo creía que podían estar. No están aquí. Entonces, voy a investigar un poco más de, pues, qué pedo, qué está pasando. Y los mantengo al tanto. Entonces, pues, todos tranquilos. A ver qué va a pasar. Los chicos que entrenan a los Privé, pues, fueron varias veces a la casa y ninguna vez, pues, les abrieron la puerta. Oigan, llegamos aquí a la casa de Privé, pero ya llevamos más de media hora, de verdad, esperando a que nos abran. Yo ya me bajé a tocar, me bajé a gritar porque ayer no sucedió lo mismo. Y, no sé, siento que esto ya está muy extraño. No les puedo enseñar, obviamente, la casa porque es privacidad de ellos. Pero ya estoy demasiado preocupada. Ayer recibí en mi Instagram demasiados mensajes en mi bandeja de gente que me decía que sí sabía qué les estaba pasando a los de Privé. Y lo más extraño o otra cosa que nos sacó de onda es que el espejo de Jeanne está roto aquí afuera de la casa. Pues, ya vamos de regreso a la casa. Íbamos a entrenar hoy a Privé, pero no abrieron, estuvo muy raro. Se suponía que sí iban a entrenar hoy, pero, pues, no había nadie. Entonces, pues, ya nos vamos de regreso a la casita. Yo creo que, no sé, se han de haber dormido tarde o algo. Así que, pues, ya. Vámonos a México. La hermana de Jan también estaba muy preocupada. Durante todo el día he estado intentando comunicarme con Jan y aún no contesta mis mensajes. No conozco a todos sus amigos de México. No sé cómo más saber si está bien o qué está pasando. Bueno, no había querido contestar estos mensajes porque realmente, o sea, estuve mirando los mensajes por parte de ustedes y son muchos, muchos. Y créanme que yo también estoy igual que ustedes. No sé qué está pasando. Jan no me contesta a mí tampoco. Libardo, o sea, nadie, absolutamente nadie me quiere contestar porque, pues, a mí también se me hacen raros todas las historias que están subiendo. Pero, pues, en fin, amigos, solamente estoy a la espera de que todo esté bien y de que mi hermano me conteste. Naim, que estaba tan lejos, también venía preocupándose. No sé qué está pasando. No me contestan y no sé qué hacer. Los extraño. Están pasando cosas, tío. Y me preocupa, bro. Yo solo sé que a mí, que soy parte de Privé, no se me ha informado absolutamente nada. Llevan días sin contestarme, como dos, y subiendo cosas muy, muy raras. De verdad me está haciendo a mí reventarme la cabeza de qué está pasando. Os recuerdo que yo tengo a mi perro, mi mascota, a mano de su cargo. Yo no quería hacer este vídeo, mucho menos. Pero yo me he empezado a preocupar. Que, bueno, yo ahí conocí a un amigo que siempre iba a la casa, que es el era el Uber. Me ha dicho que nadie abre la puerta de casa. Entonces yo ahí fue cuando verdaderamente dije, coño, ¿y si alguien está subiendo esas cosas por ello? Es decir, que no son ellos los que están subiendo eso. Yo quiero no rayarme y de verdad no pensar eso, pero es que, quién sabe, tío. Yo juro que os iré diciendo cosas para que vosotros tampoco os preocupéis. Pero cuidado, porque para mí, para mí esto no es algo normal. Además salió un comentario de Orson donde le escribía a Naim en un TikTok. Precisamos ayuda, algo malo hay aquí dentro de la casa. Es ahí donde la gente siguió asustándose muchísimo más, imagínense. Y los fans estuvieron más preocupados porque no saben quién entró a tallar en esta historia. Nuestra amiga Annie en Anne, bien colaboradora, ella nos mostró que a gusto, sí, nuestro perseguidor favorito, quiere colgarse de esta historia y se subió al tren sin pasaje. Recuerden, hay pandemia, pero yo sigo aquí y pronto van a saber de mí, pronto van a saber quién soy yo. Yo sé que muchos creen que estoy jugando, pero no. Naim, Darian y todos los de Pride son míos. Y es hora de ir por ellos. Y nadie los va a salvar. Porque el hombre, el fuerte, está en España. Y no creo que venga a poder salvarnos. No hay nadie que los salve. Aparte de ese video, empezó a poner publicaciones como esta. Están en mis manos. Voy por todos y cada uno de ustedes. Naim, estás muy lejos. La vida da muchísimas vueltas. Voy a aclarar este asunto bien rápido, así y sencillo. No, a gusto no los tiene secuestrados. A gusto es un señor que le gusta colgarse de los demás, persiguiéndolos, tomándoles fotos. Ahorita no puede porque estamos en pandemia y tal vez los chicos no están saliendo a la calle exponiéndose como antes. Tanto, ¿no? Porque algunos otros sí. Sobre todo los privé en la calle mucho, no andan. Así que no, descarten eso, por favor. No le den más que hablar al señor. El señor ya es como un perseguidor, porque no puedo decir la otra palabra. De comedia ya, porque él lo hace como chiste, dice. Así que cálmense, cálmense. Yo sé que hay mucha gente asustada, pero no pasa por ahí. Así como yo les digo, ustedes también estaban diciendo que hasta podrían haber estado muertos. Y no. A ver, acá Naim nos dice algunas cositas. A ver si te crees que yo no. Pero tío, como yo estaba demasiado preocupado. Tengo que admitir que estoy un poco más tranquilo. Básicamente porque si hubiera pasado algo grave, créeme que hubiera salido las noticias, esto estaríamos hablando de policía buscando cuerpos. O sea, otro tema. Algo raro hay. Porque que a mí no me cuenten algo así, es grave. Pero siento que ellos están bien. Ese es mi presentimiento. Así que yo os pido un poco de calma. Que estemos expectantes, ¿no? Y atentos a ver si hay algo raro otra vez. Pero yo no he vuelto a ver nada raro. Simplemente que no están. Tanto Laila, que es una amiga del grupo. El primo de Orson. Los entrenadores. El Uber. No saben dónde están. Ya lo digo. Privé es capaz de todo. Así que os pido de corazón que no os preocupéis. Porque ellos no quieren que nosotros nos preocupemos. Es de eso estoy 100% seguro. Entonces vamos a ver qué están preparando, qué están tramando. Es el primero que vuelva a ver algo raro. Algo que voy a actuar. Pero vamos a calmarlo. Vamos a ver qué pasa estos días. Es súper cierto. Si a ti te pasa algo y es tu compañero, es tu amigo y no sabes nada de él. En serio. Vas y llamas a la policía de frente. No estás preguntando por las redes sociales. Ay, ¿qué pasa? No, no sucede así. Además salieron algunas pruebas que los prive están súper bien. Por ejemplo, aquí está Mariam. En una de las historias de unos amigos de ellos. Sentada, tranquila, en paz. Luego salieron unas historias de Nicole junto con Amaranta. Que están en la casa prive. Por eso digo que tal vez están haciendo una colaboración con las 404. Porque también ellas vienen haciendo este tipo de videos como que asustadas. Que no saben lo que pasa. Con una cara súper rara. Así que puede haber una colaboración por ahí. Al final, para aclararles más dudas. Nuestra amiga Kety Porta me dijo. Pero tienes que ver este video. Prive. Les voy a dar un pequeño spoiler de Prive. A ver. ¿Ubicada en American Horror Story? ¿Alguien ha visto American Horror Story alguna vez? ¿Todos hemos visto American Horror Story? No, no, no. ¿Pero qué temporada es ese? ¿Campi? No, mami, que no han visto American Horror Story. No, no, son muy jóvenes. Somos unos chavaducos. Sí. No, pero American Horror Story es viejísimo. Mira, no había visto American Horror Story. American Horror Story. Ok. O somos unos chavaducos. O muy mala la serie porque no la hayan visto. Bueno, les recomiendo ver American Horror Story. Ese era el spoiler. Entonces, los que ya hayan visto American Horror Story van a entender el spoiler. Y los que no la hayan visto no van a entender el spoiler. De Prive. Les voy a resaltar un título. Prive Crew Life. ¿Qué opinan de eso? Pues sí, después de ver este video ya entendimos todo, absolutamente todo. Los que no hayan visto American Horror Story, su mismo nombre lo dice, es una historia de terror. Y pues los Prive están yendo por ese camino en su segunda temporada. No hay más que aclarar porque ellos, en especial Jan, está diciendo que ese era un spoiler. ¿Y qué está pasando ahora? Pues cosas que parecen de terror. Y también dijo, los que no han visto la serie, pues no lo van a entender. Pero si me lo piden, puedo hacer un resumen de eso en mi otro canal. Así que chicos, vamos a mantener la calma. Todos felices y contentos que se viene la segunda temporada de Prive. ¿Con qué se vendrá ahora? No se sabe. ¿Cuántos capítulos serán? Tampoco se sabe. Pero los fans van a estar muy atentos y yo les voy a resumir toda la serie. No se preocupen. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides ir a mi otro canal a suscribirte. Y también ir a mi Instagram a conocerme y a ponerle un like. Y seguirme, por favor, que no les cuesta nada, solamente es un clic y ya está. Ya saben que pueden ir a ver todo el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias. Adiós.